Para nosotros es un placer recibirla en nuestro país, le expresó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bremúdez a la señora Elena Dohan, representante especial del Consejo de Derechos Humanos sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales para el disfrute de los derechos humanos. Durante el diálogo, el mandatario destacó que aunque su visita a La Habana está motivada por una invitación académica, la relatora especial intercambió con autoridades cubanas y sociedad civil y les ratificó el compromiso de Cuba en defensa de los derechos humanos. Nosotros queremos ratificar que Cuba apoya su mandato. Cuba está comprometida con todos los mecanismos de Naciones Unidas con relación a los derechos humanos. En los últimos tiempos hemos estado promoviendo mecanismos de mayor participación democrática a nuestra población en la toma de decisión, en el proceso de creación normativa para nuestras leyes y las principales normas jurídicas. Estamos trabajando fuertemente todo el marco jurídico que garantice los derechos que hemos reconocido en la última constitución que aprobamos con mayoría popular. Ratificamos que seguiremos trabajando en estas direcciones. El papel que usted realiza como relatora para nosotros es de sumo respeto, admiramos lo que está haciendo y puede contar con nuestro apoyo. El jefe de Estado en una detallada explicación actualizó a la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales para el disfrute de los derechos humanos sobre el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos al pueblo y gobierno cubanos. Una política unilateral que intensificaron, dijo, en los tiempos más complejos de la pandemia de la COVID-19, provocando escasez de alimentos, combustibles y medicamentos. En medio de todo ello, expresó el mandatario, el gobierno estadounidense incluyó a Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Algo totalmente calumnioso y mentiroso. Cuba es una víctima del terrorismo y ha sido incluso víctima de un terrorismo que se ha generado en los Estados Unidos. Muchas veces no se comprende el alcance de lo que es la inclusión en una lista como esa de un país. Pero esto corta de golpe el posible acceso a los mecanismos financieros y de crédito a nivel mundial. Por su parte, la señora Alena Dohan agradeció al presidente Díaz-Canel por haberla recibido y también por el recoyo y la asistencia que Cuba le ha brindado de manera constante a su mandato. Al referirse a la política de bloqueo de los Estados Unidos hacia nuestro país, lamentó que cada vez sean mayores las sanciones y medidas unilaterales que se aplican contra naciones en el mundo, a la vez que compartió con el mandatario sus impresiones de lo apreciado en Cuba. Y a pesar del carácter académico que me ha traído por aquí, yo he tenido la oportunidad durante mi estancia de reunirme con diferentes grupos de la ciudad cubana y debo decirle que me siento muy impresionada por la resiliencia y resistencia que estos cubanos muestran. Y necesitaba yo sostener estas conversaciones también para conocer los efectos que tienen las medidas unilaterales sobre las cuestiones de los derechos humanos y cómo estas medidas también repercuten sobre la vida humana. Y por lo tanto, me resultó muy importante sostener reuniones con ministerios y miembros de la sociedad civil y otros grupos de manera tal que pude entender entonces algunas de los retos que ellos enfrentan. Como parte de su visita a Cuba, la relatora especial sostuvo encuentros con altos directivos y organismos de la Administración Central del Estado y otras instituciones en los que se le brindó una amplia y actualizada información sobre la incidencia del bloqueo estadounidense en diferentes sectores de la economía y la sociedad. La experta de la ONU sostuvo además intercambios con representantes de la sociedad civil cubana y del sector privado. Visitó la escuela especial Solidaridad con Namá y el barrio capitalino de la Corbata en el que pudo constatar ejemplos concretos de las afectaciones del bloqueo en la vida cotidiana de los cubanos. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión.